Con disparos al aire, ocho antisociales armados ingresaron al mercado mayorista de Quevedo a las seis de la mañana de este lunes. Con insultos y golpes, les arrebataron el dinero y teléfonos móviles en cuestión de minutos a varios comerciantes. A la comisaria le citaron, dame la plata, le dijeron. Y a la de allá le partieron la cabeza y acá también, a los vecinos de al lado, le quitaron la plata y el teléfono. El mercado está ubicado en el sector sur de la ciudad. Los comerciantes reclaman presencia policial, pues su sistema de video no está funcionando. Presencia policial sería bueno, pero usted sabe que, no sé, digo yo, porque le hemos pedido tanto que ni siquiera se dan una vuelta. Vienen tipo nueve de la mañana. O sea, ¿esa hora ya para qué? En las próximas horas, comerciantes y autoridades mantendrán una reunión para definir estrategias de seguridad y no volver a ser víctimas del AMPA. Desde Los Ríos, informó Odette.